Música Mi nombre es Nazareno, soy el responsable del taller de percusión grupal de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Brecetegui. En este contexto donde tenemos que estar todos en casa, les voy a pasar unos ejercicios que tienen que ver con hacer algunos patrones físicos, algunas claves, con estas maderitas, las pueden hacer en casa con un palo de la escoba. Arrancamos con la clave de son. Arrancamos con la clave de rumba. Hacemos la clave de zamba. Espero que lo puedan practicar en casa. Hasta luego. Música 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 Música